Se enojó la mamá de mi novia Le dije no me caso, si no me pone bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia le dijo a mi suegra Con este negrito mamá sin me caso Y mi novia le dijo a mi suegra Con este negrito mamá sin me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Quien le pongan bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Gracias por ver el video